Buenos días, estamos aquí en la ribera del río, prácticamente de una manera paralela a Fray Junípero Serra, aquí en Tequisquiapan, Querétaro, donde estamos iniciando la jornada Salvemos al río San Juan. Y bueno, ya estamos de mañana, son prácticamente las 9 de la mañana, hay muchísima gente ahorita reunida a iniciativa del municipio de Tequisquiapan, donde se proyecta que hay que limpiar toda la parte de la ribera, hay que sacar toda la basura. Y bueno, estamos aquí, están llegando las autoridades, están llegando también muchísimos colaboradores, además es importantísimo que la gente tome conciencia de que debemos de tener nuestro río limpio y sobre todo tener esta conciencia de no tirar basura. Importante es también aquí la presencia de todos los medios, aquí estamos a través de Radiotex y estamos en vivo el día de hoy, 22 de febrero del año 2014.